no me fuiste que me fuiste vamos pero mira pero tu vas a estar todos los días mira va a ser ahí señor no 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 que uno sale a la puerta no 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 vamos te me fuiste vamos te me fuiste con ese bajo ahí todos los días vamos a tener que echarle agua a eso y ahí wow no hay donde dormir por favor dios mío ayúdame ponme tus manos dios mío por favor el señor de allí me votó porque estaba al frente de su casa pero no hay problema yo como quiera de cualquier modo yo voy a ir a dormir para allá tengo un sueño no 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 gracias de dios no 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 gracias señor no 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 gracias gracias i 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